Pensar en ti es rutinario, no alcanza a la vez el marión Para expresar lo que siento, mil y una noches te cuento Me invento mil letras más, para escribir sin parar Hago trabalenguas de frases abiertas Y tú, presente estás, chuchurú, chuchurú En todas mis ideas Y tú, solo te vas, chuchurú, chuchurú Con miedo a disfrutar, chuchurú Con miedo aquí está, chuchurú Con miedo a saber amar Hago barcos de papel Muñecos de trapo, brujería Mil mundos de plastilina Colores extraños Comidas al por mayor Siempre supe que quereche Sabores exóticos Me invento mil cosas raras Cuanto te extraño Y tú, presente estás, chuchurú, chuchurú En todas mis ideas Y tú, solo te vas, chuchurú, chuchurú, chuchurú Con miedo aquí está, chuchurú Con miedo a saber amar Ese punto bricks En todas mis ideas �